Música Ok, entonces decía que las dos invitadas de esta tarde tienen una serie de coincidencias, algunas evidentes, otras no tanto. Las dos son mujeres, las dos son muy buenas narradoras, las dos son estrictamente contemporáneas, nacieron en el 1970 y las dos han escrito dos libros que se preguntan fundamentalmente sobre sus orígenes, sobre las raíces, sobre ese pasado que en el caso de las dos escritoras es por supuesto una curiosidad y que ese viaje que emprenden, no solamente por el espacio, sino también por el tiempo y la lengua, es una pregunta que al final del viaje quizá tenga algunas respuestas. La idea de esta conversación es precisamente preguntarles a ellas sobre la significación que tuvo para ellas ese viaje al pasado, a sus orígenes. Katia Petroskaya nació en Kiev, en Ucrania, vive en Berlín y nació en Kiev, la Unión Soviética, cuando era la Unión Soviética, así que la aclaración es completamente pertinente. vive en Berlín, decía, y escribió este libro, tal vez Esther, con el libro que ganó un premio muy importante, el Ingenhard Bachmann, y es un libro que se lee de una manera profundamente amena, quizá muy cercana a un relato novelesco, pero que evidentemente es más un texto autobiográfico carente de ficción, sin ficción. Y Lina Meruane es una escritora chilena que vive en Nueva York, es profesora de literatura y de cultura hispanoamericana, latinoamericana, perdón, en la Universidad de Nueva York, ha escrito varios libros, ha sido premio Sor Juan Inés de la Cruz, entre otras menciones importantes, y ella escribió este texto, que en parte es una crónica, Lina me corregirás, en parte es una crónica, y en parte también es una puesta en cuestión de la discusión sobre el conflicto árabe-israelí. Como se darán cuenta, la historia será tan particular y caprichosa que tenemos a nuestras dos invitadas, sentadas en esta mesa, pertenecientes cada una a un sector de ese horrible y espantoso conflicto árabe-israelí del que hablaremos también al final. Katia, bienvenida, y quisiera que nos contaras un poco por qué emprender un viaje en búsqueda de un origen perdido, cómo se regresa donde nunca se estuvo, cuéntanos un poco sobre esas circunstancias de ese viaje. Yo también quisiera saberlo, porque uno empieza a escribir, es muy difícil de decirlo claramente. Usted dijo que yo soy una escritora, yo no soy escritora, yo escribí un libro, pero yo no siento que yo sea una escritora. Yo estudié literatura y yo crecí en este espacio soviético, me movía entre Kiev, Moscú y Tartu, que ahora es Estonia y es Ucrania ahora también. En esos sitios viví y yo vengo de una familia típicamente soviética con raíces jodidas, pero yo no tenía idea realmente de la tradición. Esto dentro de lo que es una persona soviética, lo que quiere decir un soviético. Uwe Kornel hablaba de ese ser, pero de pronto es una clase de persona que pertenece a ser un acúmulo de ideas de lo que ha leído y de lo que puede ser. Esta parte ucraniana, para mí era importante hacer, producir algo bonito de Ucrania y de todo este pasado. Mi familia, en cierta forma, y sus padres, cómo realmente han vivido, cómo se va dando la violencia, cómo están dos personas relacionadas por la violencia frente al otro y en las situaciones cotidianas también. Yo realmente no buscaba las raíces. Yo sí buscaba de alguna manera una reafirmación. El idioma, la topografía, el pasado, la procedencia. Pero yo no sé realmente en qué niveles que uno se mueve más. Yo como soviética, digámoslo así, siempre escribí el libro, realmente más que todo sobre la guerra mundial, la segunda guerra. Y esto tiene toda la visión judía y soviética. Y por eso tengo, pues por esa razón podría decirse que entonces yo tendría derecho a ser víctima de toda esa historia. Pero en la parte alemán, al escribir en alemán, yo me podía liberar de esa asignación de que yo puedo ser una víctima. Yo quería escribir más libro, más libre. Es un libro sobre la realidad, pero pues lo único que hace realmente de forma de novelar y de ser poética es realmente la parte del alemán, el manejo del alemán, no de la historia en sí. Ahora retornaremos al tema de la lengua que me parece muy interesante. Lina, estábamos ahora escuchando a la escritora argentina que dijo algo curioso y que me parece que puede ser un vínculo perfecto en este momento. Y es que decía que el nombre es como un rumbo, es el rumbo, ¿no? Y me pareció muy bonito y aparte de eso muy preciso. Cuéntanos un poco de tu viaje a Palestina partiendo de cierta confusión que existió precisamente con tu apellido Meruane. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy contentísima de estar aquí en tan buena compañía. Me encanta coincidir de tantas maneras. Y bueno, a ver, yo emprendí este viaje a Palestina casi movida por una serie de errores, de situaciones inesperadas. No tenía ningún plan de ir a Palestina, de donde proviene la familia de mi padre. Es una inmigración muy antigua a Chile. Chile tiene la comunidad más grande de Palestina fuera del mundo árabe. Pero así todo es una inmigración muy antigua, muy asimilada, como todas las asimilaciones rápidas de fines del siglo XIX y principios del XX. Y entonces yo vivo en Nueva York, en cierta medida soy muy palestina en eso. Los palestinos siempre se andan moviendo por el mundo, como una especie de karma contemporáneo. Pero bueno, pero aparte de eso, yo no había pensado ir al lugar porque realmente no... aparte de estar muy contenta de ser palestina por una especie de fantasía familiar, no tenía una conexión con ese lugar demasiado clara. Y sin embargo, en un momento, a partir de una serie de mensajes que empiezo a recibir casi mágicos, ¿no? Una especie de historia orientalista, terminó yendo a ese lugar, pero más que ir en busca del pasado, ¿no? El libro un poco habla sobre esta idea de un regreso a un lugar en el que uno nunca estuvo, más que un regreso a un lugar en el que no es mío, o un regreso prestado en nombre de mi abuelo, sería más bien... se convirtió en un viaje al presente del conflicto, ¿no? Cuando yo estaba allí, en el año 2012, se estaba produciendo un bombardeo en Gaza y cuando terminé, digamos, eso detona la primera escritura de la primera parte del libro, cuando escribí la segunda parte, estaba ocurriendo el bombardeo del 2014. Entonces es un libro que de alguna manera está enmarcado por una situación de violencia que a mí me hizo inmediatamente aterrizar en el presente de esa situación y de ahí ir un poco hacia atrás. Pero ese atrás es un atrás muy antiguo, es un relato ficcionado por la memoria, porque finalmente la memoria es un cúmulo de olvidos. Y entonces lo que fui descubriendo era que era imposible para mí también hacer ese regreso, en el sentido de que no hay un pasado para mí, no hay una familia, nunca pude ver la casa de mi abuelo, por una serie de circunstancias que también se cuentan ahí. Y para rematar, y tal vez por eso yo subrayé la misma línea de E.B. Ucher, que decía que todo nombre es un rumbo, pues me encontré con el hecho de que no había rumbo porque descubrí que mi apellido no existía. Entonces cuando me encontré con la única persona de mi familia que todavía está allí, lo primero que me dijo es, tú no eres meruane. Entonces yo pensé que había escuchado mal. Y entonces le dije, ¿cómo? Me dijo, no, tú no eres meruane, meruane no existe. Eso por supuesto me generó una especie de crisis de identidad inmediata, porque entonces uno empieza a pensar para atrás y a sentir que está completamente extraviada de alguna manera. Si el nombre a uno lo identifica, como uno cree que lo identifica su lengua, todo de pronto estaba en cuestión. Y entonces, chistosamente, ella me dijo, no, tú eres Saba. Resulta que el segundo apellido de mi padre es Sabaj. Entonces yo le dije, ¡ah! Por fin, Sabaj. Hay como un pequeño error. Y me dijo, no, esos son otros. Entonces fue todo un momento, pero que a mí me sirvió realmente para pensar en las maneras en que nos anclamos a la idea de un origen, en una lengua, en un lugar, en un nombre, y que en realidad nuestra vida actual no la podemos anclar unívocamente en nada. Y de alguna manera eso se convierte en una especie de centro del relato, porque también mi palestinidad es una especie de palestinidad adquirida, que no viene tanto por la sangre, sino por el compromiso que yo adquiero en ese momento con el lugar, y por eso el libro se llama Volverse Palestina. Katia, ¿tú querías decir algo respecto a lo de los nombres? ¿Quiero decir algo al respecto? Yo también tengo un apellido equivocado, erróneo, pues. Mi abuelo era un revolucionario en la época de la Revolución de Octubre. Si todavía saben qué es eso, la Revolución de Octubre. Yo sé dónde estoy, yo sé. Y él era apellido Stern. Yo apenas lo vine a saber mucho después, pero no tuve crisis de identidad, porque yo siempre creí como pretosca de las estrellas, porque Stern es estrella, las estrellas están en el cielo. Stern es star, ¿stern? Eso es, y las estrellas, ¿dónde están? Tampoco se sabe, ¿no? De alguna manera esas estrellas también para mí eran algo inalcanzable, objetos inalcanzables, y yo realmente no me moví en ese mundo. En algún momento era claro para mí que yo no soy idéntica con mi propia historia, y yo también puedo describir, yo también puedo describir mis pasos, y eso por eso de alguna manera mi historia, lo que llaman el pasado o los orígenes, para mí es, en este sentido, realmente el recuerdo de la familia que viene a tu familia. no existe esa forma tan firme como los recuerdos, sino como lo que vamos descubriendo, realmente lo que nos acordamos de haber vivido. En este sentido, no se trata del pasado, de los recuerdos, sino que es más bien, es un intento de percibir lo que se siente y lo que se cree que es. Estaba pensando, Katia, para que por favor nos des también una respuesta sobre esto, y es que tú convertimos en la dirección, sigo contigo y después con Lina. Decía Lina que se había encontrado principalmente en el centro del conflicto palestino-israel. Y entonces me estaba preguntando yo que en esa desandar los pasos de tu familia fuiste encontrando a tus familiares, a tus tíos, abuelos, a tus abuelos, etc., todos de una u otra manera víctima de las terribles guerras europeas, del estalinismo, del fascismo. Y hay también otra coincidencia con Lina, o sea, ese regreso al pasado, lo que ha reconfirmado es la historia sangrienta de Europa también, ¿cierto? Cuéntanos un poco sobre cómo tocó concretamente el estalinismo y el fascismo a tus abuelos, a tus bisabuelos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cinco minutos. Cinco minutos. Hay en alemán esa frase tan bonita. Yo no hablo tan bien alemán, perdón. Es la familia de sangre. Es un juego de palabras de todas maneras que se puede traducir como algo familiar. Es una palabra de las que describen la familia y también puede describir lo que quiere decir lo que nos hemos hecho con la sangre. Y eso es lo que describe realmente a Europa. Y por eso es que no importa quién estuvo a qué lado, sino que es la historia de todos nosotros. Y esto realmente es la familiaridad de la sangre. Para mí es eso lo que es la familia europea, una historia de sangre. Yo nunca sabía, nunca supe al principio que iba a aparecerseme siempre la guerra a medida que iba escribiendo. Pero sí, por esa razón, acabé yo ahí. De alguna manera, yo mejor no hablo de mi familia, de mis familiares. El socialismo, la represión, la Segunda Guerra Mundial, y todo eso junto a los sistemas totalitarios, esto es nuestra antigüedad. Es la nueva antigüedad de Europa. Y esto es algo que no podemos explicar, que no siempre la podemos observar y tratar de solucionar los conflictos. Pero estos son conflictos que realmente en la historia de la humanidad que no han tenido una solución. Es más como nosotros con nuestra capacidad humana no podemos resolver. Entonces, aquí está más que todo la parte de la antigüedad moderna. Esto es algo simplemente que tenemos el derecho de observar. Para mí son muchas historias que de alguna manera son como parábolas y de alguna manera que se pueden solucionar desde la moral. ¿Debo contar algo más concreto? Yo quisiera no tener que ser más concreta. No te preocupes, está muy bien. Lina, cuéntanos un poco qué fue lo que encontraste principalmente cuando llegaste a Gaza. ¿Cómo es ese lugar, no lugar? ¿Cómo viven los palestinos? ¿Qué sentiste tú? ¿Qué grado de identificación te encontraste? Bueno, quería decir dos cosas. Primero quería partir por, digamos, por retomar algo que dijo Katia. La primera es que, eso que quiero decir es que las guerras mundiales son un momento que realmente cambia en Europa, que estoy completamente de acuerdo, que es una especie de antigüedad que sigue viva. Es el momento en que también para la población palestina cambia el curso de la historia. La población palestina había estado bajo el Imperio Otomano primero, luego bajo el protectorado británico, luego parcialmente cuidada por los jordanos, pero sobre todo son los británicos que en el momento del holocausto terminan cediéndole el territorio a Israel con una serie de malos, digo, no me quiero expresar mal aquí. Hubo muchos errores en la manera en que eso se hizo. Podría haberse hecho mejor. Yo creo que en un sentido Europa es muy responsable también de lo que le pasa a los palestinos hoy. Varios de los errores fueron las formas en que se configuraron los territorios, las maneras en que se negociaron los acuerdos, y eso realmente lamentablemente ha tenido un efecto que ha sido de muchísima violencia en esa zona, que podría tal vez haberse evitado de haberse hecho con mejor juicio. Y respondiendo a tu pregunta, yo tengo que decir que yo nunca he estado en Gaza. Gaza es una ciudad cercada. Cuando yo estuve la primera vez, intenté ir, era imposible entrar. No entra nadie a Gaza. Realmente casi, casi que no entran ni siquiera las ONGs de ayuda a los gazatíes. Entonces, yo quise, porque me habría gustado ver ese lugar. Yo quería ser testigo de lo que pasa ahí. Por esto de que uno siente que está tan manipulado por las imágenes en la televisión y en las redes y los slogans. Hay tanto de eso que uno querría poder caminar por esos territorios. Lo que yo sí vi fue el territorio llamado Cisjordano. Ahí están los cuatro pueblos de los que proviene prácticamente toda la inmigración palestina en Chile, porque eran los pueblos cristianos, que son los pueblos que estaban bajo el imperio también y que tuvieron que huir de los turcos porque les estaba yendo muy mal con los turcos. Los turcos desconfiaban de los cristianos porque pensaban que estaban aliados con los europeos. Bueno, pero digamos que yo conocí esa parte de los territorios palestinos y esa parte fue de una enorme tristeza. De hecho, yo estuve en una ciudad también llamada Hebron, que es una ciudad de una violencia urbana impresionante. Realmente los palestinos no pueden circular por sus calles, tienen que entrar a sus casas. Los pocos que quedan entran a sus casas por las ventanas. Y yo hice ese recorrido. Entonces, yo no vi, digamos, la cuestión más violenta, que es Gaza. Y la segunda vez, la segunda parte del relato, yo tenía un viaje planificado de nuevo a los territorios palestinos que están en la parte de Cisjordania, pero tuve que cancelar el viaje porque se inició la guerra y al inicio de esa guerra pues era muy difícil llegar a Israel y hubo mucha gente viajando desde Chile que no la dejaron entrar. Porque, bueno, en fin, Chile yo no sabía. Yo me di cuenta de esto en el primer viaje. Tiene una situación un poco más compleja, digamos, en ese escenario político, sencillamente porque tiene una gran población palestina. Entonces, bueno, yo no pude entrar. Entonces, no pude ver. Y a mí me queda, tal vez, pendiente eso. Tengo que decir también que la población de Gaza es una población mayoritariamente musulmana. Y también por eso quería conocer Gaza porque tenía mucha curiosidad por conocer, por desmitificar también lo que sabemos de los musulmanes. Tenemos una idea muy mediatizada de lo que es el mundo musulmán y pensamos musulmán igual terrorista. Eso es muy riesgoso en el lenguaje. Es muy riesgoso pensar siempre en el otro como un enemigo cargado de bombas. No digo que no haya violencia de parte del mundo musulmán, que la hay. Pero quiero decir que a veces las generalizaciones son muy gruesas y uno éticamente tiene que mirar, sobre todo si escribe y si trata de pensar en los problemas, tiene que intentar ver las complejidades y las capas. Entonces, bueno, quería decir eso. Katia, después de descubrir o redescubrir todas las circunstancias de la vida de tus familiares, de tus antepasados y ahora que vives en Berlín, que hablas alemán, que has cambiado o que convives mejor con el ruso y con el alemán, con esos dos idiomas. ¿Cómo piensas que te ha modificado el conocimiento muy detallado de las historias de tu familia? Ahora, ¿en qué te ha convertido el conocimiento? ¿Qué ha modificado el conocimiento de ese pasado? O sea, el libro está lleno de una cantidad maravillosa de historias de todos tus familiares, de tus abuelos, bisabuelos, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Y el viaje que haces por Europa, que vas a Varsovia, vas a Viena, vas a Munchausen, etcétera, etcétera, vas a los campos de concentración, en fin, y todos para descubrir que muchos de tus familiares, prácticamente todos, fueron víctimas de la guerra. ¿Ese conocimiento de ese pasado trágico de cada uno de tus familiares, ¿cómo ha incidido en ti, en la Katia que vive ahora en el Berlín? Es totalmente al contrario. Yo sabía de todos ellos cuando era una niña. Y mi amor a Berlín vino realmente por este dolor. Está marcado es por este dolor. Para nosotros es muy difícil, para ustedes aquí es difícil imaginarse la generación soviética, cómo la influyó la Segunda Guerra Mundial. Lo que había ahí, no había familias sin muertos, no había familias sin detenidos de guerra, no había nadie que no tuviera una historia trágica. Eso es una herencia que uno tiene que manejar en algún momento de la vida. Tal vez ustedes saben algo de la perestroika y la caída de la Unión Soviética, pero yo realmente en el 99 yo salí de Moscú. En esa época yo había vivido en Moscú y yo fui con toda la conciencia a Berlín porque ya en el 99 ya estaba claro que los partidos, los miembros del partido que ya pertenecían, que estaban perseguidos por toda la inteligencia y ahora todos están muertos. Pero en el 99 ya se sabía. En Berlín yo ya había estado y a mi Alemania, para mí los berlineses y los alemanes me parecían demasiado americanos. y yo llegué a Berlín y estaba en shock porque en la mitad de la ciudad había una plaza que se llama todavía Postama Platz y había una casa. La topografía de Berlín le quitaba a uno la respiración. Todas estas cicatrices de la guerra estaban ahí. Uno llegaba al final de los 90 y todavía se veía la guerra en la ciudad y no podía uno comprender. Yo creía que sabía todo de la guerra pero yo no sabía nada. Ver las cicatrices en el 99 en una ciudad para mí muchas cosas me influyeron pero de alguna manera sobre todo de esta Alemania nueva lo que más me impresionó esa normalidad de vivir normal que era un común consenso general de que la guerra ya había pasado y que ahora tenemos que estar contentos y eso es una tolerancia alemana en el nivel personal y normal pero también en el nivel político y eso exactamente en el tiempo en que la Unión Soviética y los seguidores de ahorita en Rusia y por qué Rusia eso también tiene que decirlo y por qué también la Unión Soviética porque de todas formas quería monopolizar todo lo de Rusia lo de Rusia los logros de Rusia de la Unión Soviética y no era así entonces realmente Berlín no era no era una imagen de la guerra no más sino que era era la cotidianidad aceptando eso ahora ver las cosas israeles israelí no es la tercera generación son gente que se siente totalmente europea y eso es Berlín ya no es ayer voy a me paso un poquitico más allá de la pregunta ayer estábamos hablando un señor que se llama Dolebur una señora de Italia una de España que todos aquí representaba Alemania y ninguno tenía un pasaporte alemán es un tema muy interesante si volvemos al libro los alemanes se han vuelto Alemania se ha vuelto un lugar muy especial sociopolítico que significa no solo la búsqueda política sino más allá si vamos otra vez a mi libro lo que para mí era muy importante era unir esas dos cosas el dolor soviético de la segunda guerra mundial y la responsabilidad de ese imperio a las personas individualmente y esta nueva sensibilidad alemana que tiene y no tiene culpa y yo entre estos dos discursos buscaba una forma de escribir para mí era demasiado importante por eso escribí en alemán porque el idioma entiende esta búsqueda porque en la lengua se descubre y en esta lengua me entendí con las palabras en Polonia en Varsovia imagínense que yo crecí en Kiev mi papá siempre amó a Polonia como un hombre que creció en la Unión Soviética y tenía cierta conciencia de que nosotros los el el reino el imperio soviético ruso y la habíamos partido tres veces a Polonia y que ahora en el 44 el ejército soviético había también tomado a Varsovia eso también es parte de mi historia yo me siento que soy culpable frente a Polonia porque yo tengo mis culpas como rusa en Berlín cuando vi Polonia no para perdón ni nada de eso similar pero yo voy a Varsovia con esta sensación yo soy rusa y yo soy responsable y llego a Varsovia desde Berlín con el idioma alemán ya tengo dos idiomas de los ocupantes de Polonia en la época de la guerra entonces primero en Polonia iniciaron primero los alemanes ocupando y después los rusos ocupando Polonia entonces yo tenía los dos idiomas y yo después busco entonces mis raíces judías con esa sensación de culpa es una historia demasiado extraña y ahí está la pregunta ¿quién es la otra? ¿quién es el otro? ¿y quién es esta? y ella habla de la Segunda Guerra Mundial pero yo tampoco entiendo qué se puede hacer para encontrar una solución para el conflicto palestino yo soy responsable claro que yo tampoco soy responsable pero de todas maneras una solución práctica realmente no se ve o no la veo yo me duele pero también es una construcción muy difícil porque está hablando de ella de cuestiones demasiado actuales y que son demasiado brutales aunque ahorita en Ucrania acaba de reventar algo y me siento muy extraña con mi libro también porque yo nunca podría haber escrito un libro si ya hubiera empezado ese conflicto en Ucrania y estabas tú por favor no solo quería decir que en realidad no puedo hablar mientras escucho alemán no quería decir que en realidad es que son libros incómodos son situaciones muy incómodas difíciles en las que de alguna manera uno intenta decir algo pero también yo pensaba mientras hablabas que uno no se puede hacer responsable de la historia porque la historia es demasiado grande no sobrepasa que tal vez lo único que nos queda es un poco reflexionar sobre lo que está pasando y de alguna manera intentar que los otros al leer reflexionen un poco con nosotros se acuerden de la historia que también se olvida ¿no? y nos haga estar pendientes de lo que está pasando y entender los conflictos actuales a partir de lo que pasó hace muchísimo tiempo pero que todavía los conflictos de hoy están tan ligados con los conflictos de hace no sé que se vienen desarrollando por lo menos desde hace un siglo una sensación de cierta responsabilidad también porque finalmente uno también mientras más privilegios uno tiene pues más responsabilidades también tiene uno en la medida en que uno puede lidiar con ellas ¿no? Claro bueno se nos va el tiempo y como todo el mundo sabe perfectamente en esta sala los temas que se han tocado son temas infinitamente complejos muy difíciles sobre todo de por supuesto de reflexionar profundamente en tan poco tiempo pero si quisiera como asunto final Katia y Lina por favor que comentaran un poco el sentido de dos palabras que les voy a formular muy sencillas casa y muro casa y muro casa 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 house y muro y muro casa no pudiste entrar a casa me dijiste la casa ¿qué confusión por favor? el sentido de casa o hogar para mí son complicados porque hay demasiadas casas para atrás de hecho el libro está casi puntuado por una búsqueda de lugares que son casas la casa de mi abuelo que nunca vi la casa de mi padre que a la que ya no se puede entrar porque se quemó en el pueblo del que vivía mi padre mi casa de infancia que en fin se gentrificó la zona y entonces la casa se convirtió curiosamente en una tienda de alfombras me parece como increíble porque esa fue la última vez su última reconversión fue tienda de alfombra la casa actual de mis padres que para mí no representa hogar para nada porque yo casi no alcancé a vivir ahí y luego yo he vivido muchas casas después entonces el sentido de hogar que por un lado también como decía al principio tiene como cierta fuerza en términos de construcción del pasado de la identidad está un poco derrumbado por usar una una palabra que viene con el sentido y muro a mí realmente me remite muchísimo al muro que sí vi que es el muro que está cercando son 800 kilómetros que cercan los territorios actualmente ocupados ya ni hablo de casa porque ese muro no lo vi pero es un digamos que atrechos son pedazos de alambre que atrechos son pedazos de alambre electrificado y que sobre todo ahora son muros muy altos muy grises muy lisos y muros que generan que dividen algunos pueblos palestinos muros que van por dentro de la línea legal de la frontera del 67 y por lo tanto para mí muro ahora mismo es una palabra de enorme violencia gracias Línea Katia por favor en mi libro se trata más de la búsqueda de una casa yo empiezo en el en la estación de Berlín y camino viajo hacia el oeste hasta el oeste y esto va describiendo la topografía pero la única casa que tal vez tenemos es el el tren el libro termina con la casa donde yo nací en el en el centro en el centro de Kiev esta casa nunca fue importante para mí allá viví tal vez tres años allá vivió mi abuela y mi mamá y hay muchas casas yo yo busco como loca una casa en el en el gueto de Varsovia en el 905 fueron mi familia se fue para Kiev de Varsovia en la primera guerra mundial se fueron a Kiev y por eso hay otra historia ya no estábamos ahí cuando inició sin embargo la casa donde en el en 1905 donde nació la quería buscar y eso fue eso era buscar en un mundo perdido porque el gueto de Varsovia donde estaba porque donde estaba el gueto ahora solamente hay bancos yo sabía por ejemplo la dirección eso sí fui busqué muy largo y con la ayuda de historiadores la encontré encontré una foto de 1940 había muchas personas y todos con la estrella amarilla y una curva me lleva entonces a mi madre sí eso es muy maravilloso que tú encontraste ese sitio pero el número de la casa no era el que yo te había dicho yo para mí esta casa ya la había encontrado y esa era mi historia entonces aunque mi familia ya no era de Polonia entonces me pregunto es qué es una casa y a quién le pertenece y cuando ya encontré el número un número correcto y era de la casa de al lado y también estaba de todas formas en la misma foto esa es la pregunta de qué hace esta búsqueda es una reafirmación espiritual para aclararse lo que uno es y mi libro realmente termina y esto realmente es la historia de la hija perdida entonces usted sabe que es la parábola del hijo pródigo exacto pero esta es la hija pródiga gracias y yo llego a esta casa al final de este libro y no es regresar realmente porque yo hago este viaje en alemán y esto yo ya no vivo ahí no es mi idioma a pesar de eso esta curva se da mire la calle yo el libro lo escribí en el 3 en el 13 en el 14 100 personas fueron asesinadas al frente de la casa que yo escribí por eso es que yo digo que yo no hubiera sido capaz de escribir ese libro si hubiera empezado ya lo de la guerra de Ucrania por lo de mi casa gracias